El bien paga mal, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema, Calle West Duro de verdura, Masterchef Loco por ti, Johnny Deep Llora en mi guitarra, llena un riff Duro contra el muro, fuck the six No estoy en gente, estoy en anarquía Siempre en lo oscuro, la luz me guía Tu fe de abogado es mi fangueso Como le meto te llega al hueso Mil puertas pa' lo que se van Solo terroristas son fans Bailando con el mareo Ardiendo por lo que creo Hay libertad pa' los reos Y fe pa' los ateos Sin goteo que bien me veo Yo no gateo ni rateo Solo perreo Soy un perro de agua I am a gang Soy un perro de agua I am a gang Este es mi papel, yo escribí mi papel Es otro nivel, no me puede ni ver La cara tapa con gafas de Carey Como sin Chanel, la mierda va a oler Me pongo a rapear y yo empiezo a llover Dulce y amargao, me llaman Romiel Amateur is killing in the streaming A mi M4 le llamo Nagini El bien paga mal, que voy a hacer Tengo un problema, Calle West Duro de verdura, Masterchef Loco por ti, Johnny Deep Llora mi guitarra, Keanu Riff Duro contra el muro, fuck the six No estoy en gente, estoy en anarquía Siempre en lo oscuro la luz me guía Soy un perro de agua I am a gang Soy un perro de agua I am a gang Mami, tengo una misión También tengo una adicción La cicatriz no es ficción Están buscando mi aleación Yo la maté pero no hay testigo Paseando entre los olivos No business, era business Sí, bol De verdad no hay pa' nadie Me salgo pa' coger aire El bien paga mal, que voy a hacer Tengo un problema, Calle West Duro de verdura, Masterchef Loco por ti, Johnny Deep Llora mi guitarra, Keanu Riff Duro contra el muro, fuck the six No estoy en gente, estoy en anarquía Siempre en lo oscuro la luz me guía Soy un perro de agua I am a gang Soy un perro de agua I am a gang I am a gang Tengo un parro de agua I am a gang I am a gang Tengo un perro de agua I am a gang No estoy en pan